Fallas geológicas, escurrimientos naturales de agua, puntos vulnerables o de riesgo, estructuras y naturaleza nuevamente fueron revisadas tras las lluvias de la última semana y se ha reorientado la prioridad de servicios para evitar accidentes o desgracias. ¡Qué lamentar! José Benjamín Rodríguez Cruz, secretario del Ayuntamiento de Purísima del Rincón, comunicó que la falla geológica que está cerca de Cañada de Negros sigue generando movimiento de la tierra. Les informamos que atendiendo a que las recientes lluvias que afortunadamente se presentó en el municipio y que también tuvimos algunos percasos como la caída de algunos árboles se ha dado la tarea junto con Protección Civil y Obras Públicas a estar realizando algunas supervisiones en algunos casos, en este caso por la, en el camino de Purísima a Jalpa de Cánovas, revisando lo que es la ciclovía, la cinta asfáltica, que si bien sabemos corresponde a gobierno del estado, a manera preventiva se están revisando los puntos de riesgo o aquellos que identificamos como una posible falla geológica ya por antecedentes que hemos tenido para que se puedan intervenir con la CICOM. Benjamín Rodríguez Cruz recordó que las lluvias son muy benéficas a la tierra de Purísima y de acuerdo a los comentarios tanto de Protección Civil como de Obras Públicas y ZAPAP, las lluvias que son por largo periodo, aunque en tiempo reducido, son las realmente sustanciales para alimentar los mantos acuíferos, siendo las lluvias que se han vivido hasta ahora. Para Noti3 se informó Margarita Villanueva.